El analista político Roger Guevara dio a conocer que hay probabilidades que a Nicaragua le apliquen la Carta Democrática y eso trae sanciones a algunos funcionarios. Puesto que ya la última instancia, como señala el artículo 20, se agotó y ya solo queda la reunión de cancilleres. Los cancilleres van a determinar por su máxima representación de los estados, porque son los brazos derechos de cada presidente, si esta suspensión iría acompañada de qué cosa y quiénes irían en la suspensión además para tomar medidas políticas, diplomáticas, económicas u otras. Y por lo tanto, esto supone cierre de comercios, aplicación de cierre de línea bancaria, suspensión de líneas aéreas, retiro de embajadores, por decir un ejemplo, y podría inclusive situarse en que la policía u otros cuerpos militares sean declarados, al igual que el partido que se supone en el gobierno, como sector terrorista y que esto vaya a ser tratado como lo establecen las leyes internacionales. Guevara expresó que también afectará al pueblo, ya que no podrán viajar a otros países. Puesto que es natural que la comunidad internacional sospeche de que no todos los nicaragüenses son buenos y que hay en ellos muchos de los delincuentes que ahora el pueblo mismo señala. Es decir, el gobierno ha perdido totalmente su legitimidad al violentar los derechos humanos y así lo ha declarado la comunidad internacional. Y vivimos una situación muy delicada y muy peligrosa en que no hay legitimidad en el gobierno, hay una usurpación, puesto que el tener la fuerza no le da autoridad ni tampoco legitimidad. Y por lo tanto, esta situación preocupa a todos, puesto que nos afecta en tanto que seguridad personal, puesto que estamos bajo personas que están al margen de la ley, que no tienen sentido de ley ni de orden, sino que sus armas y sus intereses son su propia ley y por lo tanto el riesgo general. Y esto hace que la comunidad internacional perciba esta situación en Nicaragua como una amenaza regional y la perciba como una situación de excepción, a lo cual un pueblo sitiado por su propio policía y ejército crea una situación de excepción muy singular. Noticias 12, Darlin Tellez.